hola hola cómo están bienvenidos a este gameplay de rendimiento de one slacks break o un último aliento en su configuración mínima inicialmente no pude pasar de 20 fps en realidad para hacer un juego indie con perspectiva 2d y gráficos en 3d es muy exigente obviamente está muy mal optimizado siempre tomando en cuenta que entiendo la realidad de lo que es una app y que no va a rendir más allá de lo sobrenatural pero en comparación con otros juegos de verdad pésimo la única forma en que pude superar los 30 fps casi llegando a los 40 fue mucho más adelante en el play lo van a poder ver subiendo o mejor dicho bajando la resolución a 720 solamente así pude pasar de los 40 fps y que se hiciera medianamente jugable aunque el juego en realidad no me llama la atención para nada y aunque está exigente no se ve muy bonito que digamos entonces los voy a dejar con este corto gameplay pueden adelantar a los últimos dos minutos que es la parte donde tiene el mejor rendimiento el juego superando incluso los 30 fps llegando a los 40 fps sin más nada que agregar comenta comparte suscríbete dale like no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.